Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de reacción por el canal Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas Por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí También me encantaría si ayudás y te querés suscribir a este canal Darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de siguientes videos Por supuesto ya previamente tenemos un montonazo de reacciones De lo que es la voz chile por si quieres pasarte por ahí Chequear esa lista de reproducción Te las voy a dejar por este lado o por este lado Cualquiera de los dos lados se las dejo al principio y al final del video O de cada video Y recuerden también que el canal tiene muchísimo material Además de la voz Tiene series, tiene películas, algunas películas Tiene un poco de todo chicos Tiene música en general Así que por ahí te puede llegar a interesar A alguno de los artistas que hemos reaccionado Y bueno, acá tenemos lo que sería Valeria Fernández Con Against All Odds Sería el inglés un poquito malo Pero bueno, vamos a ver que nos presenta Valeria con esta canción Así que vamos a darle play Ahora Perdón, semifinales Sí, sí, la conozco la canción Sí, la conozco La he escuchado Una hermosísima canción Qué distinta que se escuche la canción Qué distinta que se escucha Bueno, eso también es el tinte Y la esencia de Valeria como cantante Cuando te da Otro feeling la canción Cuando te hace sentir Que está linda la canción Pero como que no la escuchaste Es que está en el lado correcto De su interpretación Y sobresale mucho ella como artista Eso está bueno No que se parezca muy igual En la voz Porque la voz que tiene ella Es En los tonos altos Está Amo, amo ¿Vieron? Escucharon eso Esa cosa que yo les digo Esa voz hipnótica que tiene Esa voz que te atrapa Es algo bonito que tiene Y es como la esencia de ella Me encanta Es como les digo yo Al estilo Olivia Rodrigo Va por ese lado A nivel vocal A nivel de llegada No que está copiando No lo tomen para mal No, no No está copiando Sino que el estilo El estilo vocal Lo tiene así No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no y con mi pecho me sacan días en dos hay que que raro que le pasó el audio Escuchan que o es la grabación del coso Pero estaba como muy alto y de repente como que Algo chupó el audio Yo no sé si estoy en otro planeta Yo cuando reacciono a la voz Cuando reacciono a este tipo de programas Intento olvidarme de que he reaccionado a otras presentaciones de ella O a otras presentaciones de otros participantes Porque creo que eso hace única la presentación No estar uno constantemente en la comparación De este artista con este artista O este participante con la voz de este participante Porque creo que entras en un lío mental Que no te sirve para nada Y no disfrutas la canción Y no la disfrutas a ella como artista Y como intérprete Y en general como lo que está haciendo acá Ser un artista Me gusta muchísimo Creo que está muy Muy aferrada a su voz Y a su manera de interpretar la canción Que la canción que vaya a cantar Para adelante o a futuro O lo que vaya a ser a nivel artístico Lo va a ser muy personal Y eso es cuando le pone personal También me refiero a que ella le pone una personalidad O que su personalidad vocal Arrasa con la canción Y eso es algo que Difícil Difícil de poder hacer No es que realmente hay que ver No me gusta más No hay que mirar No hay que ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!